Este negro intenta robar un collar por valor de 20 millones de euros, pero primero finge comprar. El organizador ve que es el noveno burgués del país. Muy bien. Otro hombre ofrece directamente 40 millones de euros. Azane sigue subiendo el precio hasta los 41 millones de euros. Al ver que nadie habla, vuelve a subir el precio. Señor, ya ha ofertado el más alto. Pero creo que esta subasta es una pérdida de tiempo. ¿Ahorremos algo de tiempo? Ofrezco 60 millones de euros. ¿No escuché mal? Son 60 millones de euros. ¿Por qué Azane es tan rico? Resulta que para robar este collar, primero hace una tarjeta de identidad falsa y un certificado de propiedad. Luego le pide a un amigo que haga un collar falso. Para tener más ayuda, Azane se acerca a algunos matones y les dice que pueden ganar una gran cantidad de dinero. Algunas personas no lo creen. Azane comienza a contarle su plan para robar. Resulta que Azane se ha colado antes. No importa quién entre, tiene que pasar por seguridad. Después de escuchar las palabras de Azane, están de acuerdo con su plan. El día de la subasta, Azane finge ser un hombre rico y se cuela en la sala de subastas. Un cómplice disfrazado de personal de limpieza, otros dos fingen ser guardias de seguridad. Los cómplices entran a hurtadillas en la sala de vigilancia y apagan el sistema de cámaras. Después de que Azane en el pasillo recibe la información, se ofrece a revisar la cadena. Espera un minuto. También es muy profesional. Azane estaba mirando el collar, un cómplice lo traiciona. Los matones atacan tanto a Azane como al organizador. Luego toman la cadena y se van rápidamente. Después de que llegue la policía, Azane es liberada. Cuando está a punto de irse. Quédate quieto, no te muevas, quieres revisarle. Resulta ser un bolígrafo. De este lado, Azane se disfraza de trabajadora de saneamiento y saca un collar de una bolsa de basura. Resulta que cuando Azane y los matones se pelean, se guarda el collar en el bolsillo, tira la cadena real a la basura y tira la cadena falsa. La razón por la que Azane quiere este collar es solo para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Cuando Azane era un niño, su padre fue encarcelado injustamente debido a este collar y luego se suicidó. Pero ahora todas las pistas solo se pueden aprender del antiguo preso de su padre, que es capitán. El siguiente paso en su plan es ingresar a la prisión para descubrir la verdad. Este hombre no hace nada malo, pero quiere ir a la cárcel. El objetivo es descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Primero usa la excusa para visitar la prisión. Ve a la prisión, encuentra a un hombre, negro. Pero el hombre dice que no lo conoce. Entonces Azane le dice que quiere ocupar su lugar en la cárcel. Babacar no puede creer que alguien desconocido quiera ayudarlo. Además, hay guardias afuera. Azane mira su reloj y dice que el guardia acaba de cambiar su turno. Babacar levanta los brazos esposados. ¿Qué hacer con esto? Azane le estrecha la mano, las esposas corren a sus manos. Luego le dice a Babacar, si todavía haces cosas malas, no has terminado, entonces. Si puedo ayudarte a salir de aquí, puedo traerte de vuelta. Así, Azane se queda con éxito en esta prisión. Va a prisión para encontrar al compañero de celda muerto de su padre, Capitán. Pide información, el Capitán está en la celda número 241. Luego finge ser un repartidor, es llevado a la celda 241. Pero Capitán no está aquí. El recluso le dice que el Capitán está ahora en la enfermería. Para ir a la sala médica, Azane se pelea deliberadamente con dos reclusos que venden drogas. Después de una pelea, esa noche, Azane finalmente conoce al Capitán. El Capitán le da un libro. A través del cuidadoso análisis de Azane, finalmente descubre la pista dejada por su padre. Resulta que cuando su padre estaba a punto de morir, usó Coca-Cola para marcar las pistas en el libro. Azane une todas las pistas. ¿Soy encarcelado injustamente? Fue Jun quien me hizo daño. En ese momento, traen la comida de la prisión. Esto es de dos traficantes de drogas que le dicen a la gente que lo traen. Azane sabe que no puede quedarse más en esta prisión. Al día siguiente, va a buscar a Capitán y le dice que quiere escapar de la prisión para vengar a su padre. Este hombre quiere escapar de la cárcel. Al principio finge jugar al baloncesto. Mientras los demás no están prestando atención, baja la red. Luego va a la enfermería, roba una botella de medicamento para el asma. Casualmente, esa noche, dos traficantes de drogas quieren matar a Azane. Pero inesperadamente, Azane se ahorca. El médico llega. En este punto, Azane ya no respira. El cuerpo de Azane fue colocado en una bolsa para cadáveres y llevado a una ambulancia. Pero mientras camina por la carretera, Azane se despierta de repente. ¿Qué pasa? Resulta que antes de que Azane se ahorca, ha tomado medicamentos para el asma, lo que puede detener el ritmo cardíaco. Debido a que el cuerpo está atado a la red de pelota, impide que el cuerpo se tensa con la cuerda. Cuando la ambulancia se detiene, Azane se escapa con éxito. La próxima vez es hora de vengar a tu padre. Resulta que el padre de Azane era conductor de un hombre rico. Se perdió el collar del rico por valor de 20 millones de euros. Luego culparon de toda la culpa al padre de Azane. Y este hombre rico es el objetivo de Azane. Al día siguiente, Azane comienza a ejecutar su plan de venganza. Va a un reportero retirado para averiguar los documentos negros del rico. Quiere a través del programa de televisión revelar sus cosas malvadas. Este programa fue sobornado por el rico. Esto hace que Azane se enoje mucho. Afortunadamente, Azane logra escapar. Pero, lamentablemente, el reportero que proporcionó información para Azane, esa noche fue asesinado por el hombre rico. Azane solo puede sacar a su familia de aquí. Pero en el tren, descubre que el asesino lo sigue. Así que Azane envía un mensaje a la policía que lo persigue, diciendo que estaría en la parada en 10 minutos. Lleva una chaqueta beige. Muy rápidamente, el tren llega a la estación. Azane se adelanta. La policía arresta al asesino que viste una chaqueta beige por detrás. Azane también pone en secreto un diamante en su bolsillo. También culpa con éxito de toda la culpa al asesino.